Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones de Kochi Riemann y dice lo siguiente, si z es igual a x más y y y f de z es una función de la forma u de x y más y de b de x y con f de z analítica, es decir en el campo de los reales como una función derivable, aquí decimos que es analítica, en alguna región d en el plano z, entonces las dos ecuaciones siguientes, la derivada parcial de u con respecto a x debe ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y y la derivada parcial de u con respecto a y debe ser igual a menos la derivada parcial de b con respecto a x, se conocen como las ecuaciones de Kochi Riemann que satisfacen en todo d. Veamos un ejemplo, verifique que la función f de z igual a z cuadrado satisface las ecuaciones de Kochi Riemann y determine la derivada, entonces tenemos nosotros, z es igual a x más y y, f de z es igual a x más y y elevado al cuadrado, es un binomio elevado al cuadrado que lo podemos desarrollar como un trinomio cuadrado perfecto, entonces nos queda, x elevado al cuadrado más dos veces y x y, multiplicación de los dos términos, más y elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado, donde nosotros sabemos que y elevado al cuadrado vale menos uno, entonces estas expresiones nos quedan igual, y acá menos por más nos da menos y el resto sigue igual, eso significa lo siguiente, tenemos x cuadrado menos y cuadrado que son reales, los reunimos, más dos y x y que es la parte imaginaria, entonces nosotros tenemos que f de x y es igual a u de x y más y de b x y, entonces u es igual a x cuadrado menos y cuadrado parte real y b es igual a dos x y parte imaginaria, entonces la derivada parcial de u con respecto a x viene a ser igual a dos x y menos y cuadrado viene a ser igual a cero, la derivada de u con respecto a y viene a ser igual a, x cuadrado vale cero, entonces aquí nos queda menos dos y, y aquí aparece, ahora hacemos la derivada de b con respecto a x, la derivada de b con respecto a x viene a ser igual a dos y, y la derivada de b con respecto a y, en este caso viene a ser igual a dos x, porque recuerden que x es una constante, pero, nosotros sabemos que la derivada de b con respecto a x es negativa, o debe ser negativa para que se cumplan las ecuaciones de Koch y Riemann, entonces la volvemos negativa aquí, entonces nos queda menos dos y, ahora verificamos, la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a y, parciales ambas, y la derivada de u parcial con respecto a y, va a ser igual a menos la derivada de b con respecto a x, y en ambas nos dio el mismo resultado, eso significa que se nos cumplen las ecuaciones de Koch y Riemann, que tenemos acá, por tanto entonces para realizar la derivada nos quedaría que f' de z viene a ser igual a la derivada parcial de ux, más la derivada parcial de b con respecto a x y, y nos queda, f' de z viene a ser igual a, la derivada parcial de u con respecto a x es 2x, y la derivada parcial de b con respecto a x es 2y, entonces esto viene a ser dos factor común de x más y y, donde x más y y es z, por tanto f' de z es igual a 2z. Esto es Miller Matemáticas, estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Pronto llegaremos a los 10.000 suscriptores alrededor de la comunidad de Miller Matemáticas. Chao. Gracias.